¿Cuál es la competición de Asuna? Esperamos un rival que tenga sus armas a nivel de juego directo, de buscar las espaldas a la línea defensiva, de cargar mucho juego con balón largo y un rival muy duro en todas esas acciones, un rival complicado que nos va a exigir nuestro máximo nivel. Seguramente sea un rival que intente presionarnos arriba también, que nos haga sentir incómodos, que intenten recuperar realmente el balón, intentan alternar a veces también juego corto pero creo que al final van a acabar jugando sobre todo sobre sus puntas, sobre ese juego directo que he hablado. Y es algo que tenemos que tener bien preparado y bien estudiado.